Este jueves comienza la Expo Pérez Celedón en el campo ferial ubicado en Daniel Flores, donde llegan decenas de personas todos los días y sobre todo los fines de semana. Por esa razón la fuerza pública en el cantón ya está lista para brindar toda la seguridad necesaria. En ese sentido se solicitó el apoyo de la Dirección General para reforzar la presencia policial. Pues es la magnitud del evento la que nos consume, digamos, el poder requerir de unidades especiales, inclusive solicitar apoyo desde la Dirección General de la Fuerza Pública para reforzar, como decía, la seguridad del evento. Y este año pues de igual manera se ha hecho, con el cual contaríamos unidades de apoyo como la policía montada delante del tope. Los dos fines de semana también de mayor afluencia de personas vamos a tener un refuerzo especial de compañeros que vienen de otras regiones del país para trabajar acá en la actividad y también las propias internas, consideraciones de reestructuración de horarios y jornadas de trabajo para contar nosotros con mayor cantidad de personal disponible. Se brindará vigilancia tanto en la parte interna como externa, por lo que harán constantes patrullajes. El dispositivo básicamente lo estamos enfocando a algo similar a lo del año pasado, que nos dio muy buenos resultados, donde pues no solamente nos concentramos en lo que es propiamente la parte interna del campo ferial, sino que más bien pues también dirigimos nuestro esfuerzo operativo hacia lo que es la periferia, hacia asegurar las paradas de buses, las personas de tanta comunidad aledaña que transita, ¿verdad?, hacia el campo y desde él, pues poder garantizar un patrullaje, una presencia policial más constante y que no existan o que no sean más bien víctimas de ningún delito. También se hizo la revisión al plan de seguridad privada, ya que habrá oficiales en los ingresos del campo para evitar el ingreso de algún artefacto peligroso. Ya hicimos la revisión del plan de seguridad privada, se hicieron inclusive algunas correcciones, como te digo, son aspectos que hemos ido valorando inclusive ya con la organización propia y eso nos ha permitido inclusive esa metodología de trabajo, pues también que Fuerza Pública sin desatender la parte interna del campo, ¿verdad?, no es que nosotros no vamos a estar, pero sí dirigamos un poco más nuestra atención a la parte periferia, que siempre había sido pues hace muchísimos años cuestiones donde siempre teníamos afectación, delitos, entonces pues ya ahora lo podemos trabajar más integralmente, como lo dice usted, ¿verdad?, en conjunto y en coordinación con la seguridad interna, que es la que está recargada a la parte interna del evento. Y las recomendaciones de las autoridades no están de más si usted va a visitar la expo. Como el utilizar los parqueos que tienen, digamos, medidas de seguridad, digamos que apropiadas para el evento como tal, no dejar los vehículos en las vías públicas donde pues están expuestos a cualquier tipo de delito, no dejar bienes dentro del vehículo, aunque lo dejemos en un parqueo, y dentro del campo de igual manera pues tener ciertas consideraciones con las cantidades de dinero en efectivo, con los teléfonos celulares principalmente, que es uno de los bienes más sustraídos, bueno, no solo en la expo, en realidad en todo evento que se realiza de tipo masivo acá en el cantón, siempre es pues el principal objeto sustraído a las personas, entonces pues es un gran foco de atención el que nos lleva para llamar la atención de los ciudadanos, que no se expongan innecesariamente y cuidar sus pertenencias maximizando las medidas de seguridad al asistir a los eventos. Así que si va a la expo Pérez Celedón, tome en cuenta esas recomendaciones y así evitar ser víctima de Lampa.